¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo, la verdad que estoy muy muy contento porque llevaba esperando esto, la verdad que bastante, al igual que seguro que muchos de vosotros también lo estáis esperando. Pokémon Go, Pokémon Go, que no sé ni hablar de la emoción, ha llegado por fin a nuestros smartphones y ya está disponible para descargarlo, pero no de forma oficial, todavía está en fase beta y solamente si seguís los pasos que vamos a seguir, que vais a ver que es súper sencillo, podréis comenzar a jugar a este Pokémon Go. La verdad que está las redes sociales petadísimas del Pokémon Go por todos, por todos lados y la verdad que su juego está bastante bien, lo he probado mínimamente, o sea, simplemente lo he instalado, lo he abierto, he cacharreado, nada, 10 minutos y no me ha dado tiempo a más. Y en este vídeo vamos a ver cómo poder instalarlo de una forma correcta. Para todos aquellos que no sepáis de qué va Pokémon Go, es básicamente un juego oficial de Pokémon que han hecho en realidad aumentada. ¿Qué es la realidad aumentada? Es básicamente que nosotros interactuamos con el mundo real, utilizaremos nuestro smartphone, todas las simulaciones, que es el juego en sí, e interactuaremos con el mundo real, utilizaremos la cámara para capturar nuestros Pokémon, habrá distintos gimnasios Pokémon y básicamente podemos luchar contra amigos nuestros, contra otras personas, la verdad que el juego está muy muy bien, así que no me enrollo más, que ya me enrollo mucho yo siempre. Y vamos a pasar a ver cómo podemos instalar este juego. Como os digo, es muy muy sencillo, simplemente debemos hacerlo desde nuestro smartphone, cogemos nuestro teléfono y nos tendremos que ir al enlace que tenemos abajo en la descripción. Esto nos llevará a nuestra página, al artículo oficial que hemos escrito y tendréis que dar el enlace que estáis viendo ahora mismo. Simplemente le damos ese enlace y nos empezará a descargar directamente el APK, sin llevarnos a ninguna página de publicidad, sin descargarnos ningún virus, absolutamente nada. Es importante que descarguéis ese enlace ya que os lleva directamente, os lo descarga del APK Mirror, que como los que estaréis mínimamente enterados es el portal más grande de APKs. No nos lleva a ninguna página de descargas en general o descargas global, que ahí nos podemos encontrar con algún virus y demás. Directamente nos lo descarga del APK Mirror. Vais a ver que nada, tampoco pesa mucho, nos lo descarga en unos segunditos. Y una vez que ya lo tenemos descargado, simplemente nos vamos a la opción de seguridad, habilitamos las fuentes desconocidas, que seguramente muchos de vosotros ya las tuvieseis habilitadas, instalamos el APK. Tan sencillo como eso. Vais a ver que nos tarda unos segundos y pasados esos segundos ya tendremos instalado nuestro Pokémon GO. Y tan sencillo como eso, simplemente tenemos que descargar ese APK, que es el APK oficial y ya está. Vamos a disfrutar de nuestro Pokémon GO. Yo lo tengo por aquí, aquí lo tenemos. Y una vez que entramos, pues es muy sencillo, porque podremos o bien registrarnos, creándonos una cuenta nueva, o directamente por el Gmail, por la cuenta asociada de Google que tengamos en el teléfono, pues directamente ya podremos empezar a jugar al juego. Como veis, yo lo tengo por aquí. Acabo de empezar. Como os digo, solamente he capturado un Pokémon, pero tengo pensado tratar de salir a capturar más Pokémon y seguramente lo grabe. Así que si queréis que lo suba, dejadlo abajo en los comentarios y apoyarnos con un like. Así que nada más chicos, esto sería todo. No os viciéis mucho a Pokémon GO. O qué coño, sí. Viciaros todo lo que os dé la gana, porque el juego la verdad que es una pasada. Así que nada, ahora sí que sí, esto sería todo. Nos vemos la próxima. Un saludo.